El negocio es que algunos artistas son algunos presos. Nosotros estamos dando a conocer el talento mexicano que hay en las calles de México. Es una salchicha que así como ya ven que está rica. No lo van a creer, pero es de atún. Estás pagando tu empresa en 30 millones de pesos con ventas de cero. ¿Pero nos vienes a proponer un negocio amoral? Sí. Shark Tank México, todos los viernes, 10pm. Síguelo en el app o en CanalSony.com